Tengo tantas cosas que no te he dicho aún Todas y cada una de ellas hablan de ti Pues yo te conocí un día de abril Miraba tanto tu belleza por dentro y por fuera Mi niña, yo te voy a decir Me enamoré de ti No quiero que dudes más Juntos en la playa y luego irnos a nadar Que tu cuerpo tiene ganas hoy de mí Subiendo poco a poco el ritmo Estando así juntitos Te ves tan bonita Con las flores de tu pecho En el mar Te quiero amar Tengo muchas melodías solo pa' ti Quiero que las cantes siempre que me extrañeces Y que una de ellas te haga pesar solo en mí Me enamoré de ti No quiero que dudes más Juntos en la playa y luego irnos a nadar Que tu cuerpo tiene ganas hoy de mí Subiendo poco a poco el ritmo Estando así juntitos Estando así juntitos Te ves tan bonita así Con las flores de tu pecho En el mar Te quiero amar En el mar Me ibas a amar En el mar Te quiero enamorar Te quiero encontrar En el mar Te quiero amar Te quiero amar